Segundo día de Enganchatic, estamos acá bien puntuales, nueve de la mañana ya conectados para arrancar nuestra jornada de intercambio de experiencias de tecnología y la información y por supuesto también de la innovación. Recordemos que nuestra estrategia es una nueva estrategia que ha lanzado el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones apenas el día de ayer en un evento presencial en Bucaramanga con el Ministro Mauricio Liscano, se ha creado como un espacio para conectar, innovar y conocer las nuevas y mejoradas tendencias y metodologías para los talentos TIC del país. Queremos crear un espacio, una especie de networking donde se enlacen diferentes ideas, proyectos, capacidades y por supuesto los grandes líderes del sector de la tecnología en nuestro país. Ayer cumplimos nuestra primera jornada, como bien lo decíamos, jornada muy nutrida con cuatro conferencias, con cuatro panelistas muy especiales, donde hablamos desde nómadas digitales, tuvimos espacio también para hablar de las mujeres en la era digital y entre otros temas realizamos el lanzamiento oficial del reto Seed for the Future apoyado por Huawei, con el que recordemos que el gran ganador o la gran ganadora tendrá la oportunidad de obtener una capacitación especial en la Universidad Tecnológica de Monterrey. Y recuerden, todos los inscritos interesados, recuerden que tienen plazo para enviar su reto a más tardar hoy, hoy jueves 11 de mayo a las 11 de la noche, así que vamos todos con las pilas puestas para completar ese video que recuerden además que tiene que ser enviado en inglés. Esta mañana ya estamos acá bien puntuales, ya la gente está conectada para recibir nuestra primera, nuestro primer espacio de intercambio de experiencia, nuestra primera conferencia. Vamos a arrancar nuestro espacio de formación con el representante de una entidad líder en el mercado internacional de tecnología. Para eso recibimos a Abraham Martínez, que es Business Group líder de Microsoft. Vamos a vivir un espacio de nuestra rama de innovación para afrontar un tema de muchísimo, interés en nuestra actualidad, la inteligencia artificial, y vamos a enfocarla de un lado de cómo esta, cómo la inteligencia artificial se puede integrar en las empresas. Así que muy atentos todos ustedes a tomar nota, a disfrutar de este espacio tan especial de Enganchatic. Y Abraham, un gusto saludarte y tienes la palabra. Gracias Diego, muy buenos días a todos y muchas gracias por esta invitación al ministerio. Muy contento de estar acá con ustedes. Hoy vamos a tratar de cubrir un tema que seguramente es de mucho interés para toda la audiencia, que es el tema de inteligencia artificial con un enfoque hacia los modelos de inteligencia artificial generativos. Seguramente algunos de ustedes están utilizando chat GPT o modelos basados en OpenAI. Entonces, un placer nuevamente estar acá con ustedes. Les dejo mis datos de contacto por si llegan a tener alguna inquietud. Yo quiero avancar por acá y es el mundo está cambiando, cambiando fuertemente. Tenemos cada vez más diferentes industrias transformándose por medio de la inteligencia artificial. Los motores de crecimiento están evolucionando. Cada vez más el mundo está conectado. Y están llegando diferentes tecnologías disruptivas. Chat GPT, digamos, está marcando un antes y un después y específicamente OpenAI. Ahorita vamos a entender de qué se trata chat GPT, qué es lo que corre por detrás. Les voy a mostrar diferentes ejemplos. Pero si ustedes ven en estos recortes de prensa de diferentes periódicos del mundo, pues básicamente chat GPT está cambiando el mundo, ¿no? Y OpenAI, que es la tecnología que corre por detrás, está cambiando el mundo. Al final, pues yo quisiera compartir con ustedes ejemplos de la vida real. El siguiente ejemplo es el ejemplo de CarMax. CarMax es probablemente el dealer de venta de automóvil en Estados Unidos más grande que existe. Tienen más de 300 sucursales, cientos de miles de empleados. Y ellos decidieron utilizar OpenAI y la tecnología de los grandes modelos de lenguaje, que es lo que corre por detrás de chat GPT, para transformar su negocio, ¿no? Como CarMax, pues hay muchas empresas, yo quise mencionar algunas acá, que están cambiando la forma en que se trabaja. Y particularmente para Colombia, pues esto no es ajeno, ¿no? Ya tenemos empresas que están utilizando modelos como OpenAI, que están fundamentados en nuestra tecnología. Y esos modelos los están utilizando, por ejemplo, para hacer gestión del conocimiento, ¿no? Entonces, hay una empresa muy reconocida de motocicletas en Colombia, que hasta hace unos meses, para todo el soporte, apoyo y guía de la reparación de esas motocicletas, pues tenía que hacerlo manualmente, ¿no? Pues llegaba una moto de una especificación particular y yo tenía que bajar el manual, seguir el procedimiento y generar la reparación. Ahora no. Ahora simplemente el operario le dice, acaba de llegar esta moto y OpenAI, con un modelo también basado en chat, le dice, mire, para esta moto usted necesita, y de acuerdo a las indicaciones que me dio, usted necesita estos y estos repuestos y debe repararlo de esta forma, paso a paso. Pasaron de una reparación de una moto que duraba dos, tres días, a hacerlo en horas. Y eso no es ciencia ficción, eso lo estamos viendo ya en Colombia. Y quisiera arrancar con este pequeño ejemplo de CarMax. El video está en inglés, pero tiene subtítulos. Como les digo, es cómo hacemos gestión del conocimiento, muy cortico, para que ustedes lo vean en dos segundos. Carbuying is a big decision. It's the second largest thing a person will do after buying a home. CarMax disrupted the industry by bringing honesty and transparency. We have tens of thousands of cars on our website which is really important about the crowd, and without talking to human beings, customers can get overwhelmed. The challenge that we had was that we only could create so much content. There's manual effort, there's research, the writing, there's the proofreading. Our writers can only produce so much content a month, it would have taken them years to produce enough pages to be relevant. Azure OpenAI Service allows us to summarize all of the custom reviews and put it in a simple to read an We're able to take content and feedback from a lot of other customers, curate it, and create this very tailored content for a specific car. Through the fine-tuning process, we're at 80% of the content goes through without a human needing to be involved. We're estimating an individual would take 11 years to do what OpenAI Service has done in days. We have seen a significant increase in our search engine optimization. Now, the editorial team, they're able to focus their time on the areas most beneficial to the company and to our customers. There's so much possibility with OpenAI Service, we're innovating at a scale, at a pace like never before. It's going to change everything we do. We've seen how we take all the retroalimentation and reviews of the purchase of different vehicles. The comments we put in a database, we apply models of artificial intelligence with OpenAI and generate specific content for each vehicle. One job that, as I said in the video, a person could take 11 years, OpenAI lo did in a few hours. And I want to tell you something, because I've been in many forums lately talking about ChatGPT, OpenAI, and the first question that I'm asking is, is the artificial intelligence going to replace people? Look, the artificial intelligence will not replace people. What will replace people are people who use artificial intelligence. So, it's very important that we all embrace this technology that will help us transform the world. The second component within our vision of large models of languages is DALI. DALI allows you to generate, for example, images from text. And with GPT 4.0, I will show you in a minute, not only you can generate text to images, but through those images you can generate video. So, with DALI, within the large language models of languages based on analysis pixels, we can generate, let's say, big advances in terms of detection of objects, in terms of generating content. What you can see here is a very simple example. For a company of retail, a company that sells sofas, for example. I can ask DALI, using our technology based on OpenAI, that we generate a content and some specific models, and that we associate them by similitude. This is something that is not science fiction. We are also doing in Colombia, using models based on OpenAI. And, pensando, for example, in ideation or in generation of content, I want to show you a small video of 20 seconds of what we are doing with Mattel at the world. Mattel has been exploring using the service to spark creativity across the entire organization, from toy design to marketing. The last week, you just saw how I can tell you a artificial intelligence that I can generate boxes of new vehicles, and that is the way Mattel will make them from now. And, the last week, we announced, something that you can try, without any cost, Microsoft Designer. Microsoft Designer is a tool that they have embedded DALI, and that allows you, basically, to generate dynamic content through text. It is a tool that is very powerful, and it is a tool that we are going to have integrated in Word, Excel, PowerPoint. And, now, I am going to show you a preview of what we are going to do with the product. Here, for example, I can say, mire, in RM, for example, a image decorada or a pastel decorado, and it will generate it in time real for you. It will generate, let's say, images as complex as you can give them the instructions, and you can integrate those images immediately in Word, Excel, PowerPoint, even in PDFs, too. This will be available very soon in our suite of Office. You can do it through Designer, and you can try it in designer.microsoft.com. For example, RTL, the largest media company in Germany, will create personalized imagery for audiobook and podcast listeners as part of their subscription service. Generación de contenido. What happens when we generate content, for example, for podcasts, that is content of audio, also can do with OpenAge. So, these little examples I showed you before I show you how it works, how it works, how the opportunity is unique to lider the transformation of our businesses, the education, the transformation of our lives through artificial intelligence. There we are working from a time, one, in artificial intelligence, with more than 53 services cognitive, machine learning or automating. Aprendizaje automático, aprendizaje o deep learning, que es aprendizaje profundo con algoritmos también de autoaprendizaje, y ahora con inteligencia artificial generativa, que es de donde se desprende todo este mundo de chat GPT y de los modelos basados en GPT. Esos grandes modelos de lenguaje, pues, no son nuevos. Nosotros arrancamos con una versión beta hace muchos años que se llama BERT. BERT soporta 340 millones de tokens. Para explicarlo en palabras muy simples, 100 tokens son 75 palabras. ¿Listo? 100 tokens son 75 palabras. Digamos que uno podría decir que un token es tres cuartas partes de una palabra. Entonces, imagínense, por ejemplo, qué tanto contenido puedo absorber yo de internet, ¿cierto? Pensando en esos 30, 340 millones, y estoy hablando por allá del 2018. Luego tuvimos Turing, que es un modelo que soporta 17 billones de tokens. Y luego hemos ido avanzando ya a modelos mucho más sofisticados, como GPT-3. Y GPT-3 soporta 175 billones de tokens. Cuando lanzamos, o se lanzó en conjunto con OpenAI, GPT-3 se lanzó en la versión 3.5. La versión 3.5 es la que ustedes ven acá, que soporta 175 billones de tokens. Para darles un orden de magnitud, Wikipedia tiene 3 billones de tokens. 3 billones de tokens. Entonces, imagínense esto. Si GPT-3 soporta 675 billones y puede absorber todo Wikipedia, todo el contenido de la enciclopedia británica, más o menos entre 3 billones de tokens para Wikipedia, la enciclopedia británica 2.5 billones de tokens. Entonces, bien interesante porque la oportunidad de absorber conocimiento, de absorber contenido, pues es muy, muy grande. Por supuesto, queremos llegar a un modelo que se llama Megatron. Y Megatron es un modelo de GPT basado en GPT 4.0, que ya está en vista previa en el sitio de OpenAI. Es muy importante lo siguiente. ChatGPT, cuando ustedes entran a ChatGPT, es un modelo público. Es decir, todo lo que ustedes escriban de preguntas o de respuestas, el sistema va a autoaprender y se va a alimentar de sus instrucciones y de sus preguntas. En otras palabras, es información pública. Es decir, que si ustedes van a hacer un ejercicio con información empresarial o información que es confidencial, deben tener mucho cuidado. Y ahí es donde nuestro modelo basado en GPT 4.0, que es privado, que se llama Azure OpenAI, que utiliza la misma tecnología y ChatGPT utiliza nuestra tecnología para eso. Es donde entra para modelos ya privados. Es decir, si ustedes quieren tener su propio ChatGPT privado, ustedes lo pueden hacer a través de Azure OpenAI y generar su propio modelo privado. Esto es importante porque hemos encontrado empresas en Colombia que están utilizando ChatGPT y están alimentando el modelo con información que es confidencial. Y es muy importante entender que en los términos del servicio de ChatGPT, la versión pública, pues esa información es información que es de uso público. Por eso nuestra recomendación para que si quieren hacer pruebas a nivel empresarial, a nivel PYME o pruebas académicas con contenido privado, pues lo hagan con un servicio como Microsoft, Azure o OpenAI. 530 billones de tokens soporta Megatron o GPT 4.0. Es decir, imagínense la cantidad de contenido que puede procesar y que puede absorber. En la línea del tiempo, pues nosotros por allá en julio del 2019 arrancamos a trabajar muy fuertemente con OpenAI. Microsoft tiene una alianza especial con OpenAI, le provee toda la tecnología, los algoritmos, etcétera, que corren por detrás de ChatGPT. Y digamos en la línea, en el tiempo, y me voy a adelantar al final, pues en noviembre del 22 anunciamos tanto el servicio de Azure OpenAI a nivel, digamos, privado, como el servicio de ChatGPT a nivel público. Esto simplemente para mostrarles un pequeño ejemplo de lo que absorbe ChatGPT o los modelos basados en GPT. Fíjense lo que les decía, Wikipedia son 3 billones de tokens, BooksDOS 55 billones, WebTest, Common Crawl 410 billones. Es decir, Megatron podría absorberse todo eso sin ningún problema. Y les puedo decir que esos son más o menos 3.000 años de conocimiento fan. Es una locura. Y obviamente es un modelo que está avanzando, no solo en absorción de texto, sino como les mencionaba con Dalí, en el manejo de imágenes y detección de objetos. Solo para contarles más o menos cuánto le tomó a Spotify tener un millón de usuarios, le tomó 150 días. A Instagram, 75 días. ChatGPT tuvo un millón de usuarios en 5 días. Entonces, el crecimiento exponencial de esto ha sido absolutamente asombroso. Y esto se los cuento porque definitivamente tenemos que abrazar esa transformación digital a través de los modelos grandes de lenguaje. Resumen hasta acá. Tres grandes áreas donde OpenAI y Microsoft están trabajando. Los modelos basados en grandes modelos de lenguaje como GPT-3. Y ahora ya la versión en preview de GPT-4 o la versión 4. Ustedes lo vieron ahí, el nombre código interno nuestro es Megatron. Eso es GPT-4. Codex, que es nuestra versión de GPT para programación. Y ahora vamos a hablar de Copilot o de los Copilotos. Esto va a cambiar el mundo. Ya les voy a mostrar por qué. Y DALI, que ya va en su versión 2. Vamos muy pronto a anunciar la versión 3 en generación de texto a imágenes. Pero les voy a mostrar qué estamos haciendo con la versión preview de DALI 3.0. De nuevo, todo este ecosistema de inteligencia artificial, pues lo tenemos en nuestro portafolio de servicios. Es muy importante que en la parte superior que ustedes ven en el intermedio que dice Bot Service, Cognitive Search, Form Recognizer, todos esos son servicios de inteligencia artificial que nosotros llamamos servicios cognitivos. Esos son servicios que están disponibles hace muchos años y que les permiten, por ejemplo, hacer detección de objetos, facial, reconocimiento de voz, reconocimiento de iris, diferentes tipos de servicios cognitivos. Tenemos cientos de casos en Colombia de compañías que están utilizando esto, por ejemplo, para evitar accidentes laborales, que un operario que detecte si un operario está con el casco puesto o no está puesto, que detecte si el operario tiene las gafas puestas o no. Esos servicios cognitivos están disponibles hace mucho tiempo. Y como les conté, a partir de noviembre de 2022 anunciamos OpenAI Service, que es nuestra versión de chat GPT privada. Lo estoy simplificando porque es mucho más que un chat. Son todos los servicios de grandes modelos de lenguaje, pero en versión privada, que ustedes pueden utilizar y pueden probar inmediatamente en Colombia o en Latinoamérica. Cuatro grandes casos de uso. Ustedes dirán, bueno, pero aparte de yo preguntarle a chat GPT o de generar código, o de generar imágenes, que es muy poderoso, en el mundo real, digamos, en la práctica, ¿qué puedo hacer yo con OpenAI Service? Entonces, yo traté de traerles cuatro grandes pilares de trabajo. Entonces, generación de contenido, ¿cierto? Ustedes con OpenAI, que es un modelo basado, digamos, en GPT 3 y 4, pueden hacer generación de contenido. Autónomo, es decir, yo le puedo decir, mire, a través de la información que es pública de Internet, genéreme este contenido, o una novela, o un cuento para niños, o lo que quiera. O le puedo decir, tome este contenido que yo tengo que es privado de mi organización, y genéreme una estructura y un modelo analítico de ese contenido. Total que si yo le pregunto, oiga, genéreme un resumen de tres bullets, o genéreme esta presentación, él lo logre hacer en cuestión de segundos. El segundo es el tema de resumen de contenido. Yo puedo generar analítica avanzada para hacer resumen de contenido, informes financieros, análisis, generar tablas de resumen, etc. Es muy poderoso en el tema de resumen de contenido. El tercero es generación de código. Esta semana hablaba acá con una empresa constructora en Colombia, que ya está utilizando OpenAI Service para levantar modelos CAD en 3D y hacer planos en 3D, algo que les tomaba semanas, ahora lo están haciendo en horas. Es una locura. Entonces, generación de contenido o gráfico en modelos CAD, o contenido de programación para acelerar y apoyar el desarrollo de aplicaciones. Les quiero contar que uno de los ingenieros de Tesla que estaba trabajando, o que está trabajando en el modelo de conducción autónoma, acaba de publicar en Twitter que el 53% de su contenido lo genera con GitHub Copilot. Vamos a hablar ahora de Copilot o de Copiloto, que es un ayudante, un asistente que me permite generar contenido o código, ¿cierto? En Python o en el lenguaje que yo quiera. Y los programadores prácticamente están acelerando el desarrollo de su contenido, como decía él, hasta en un 53%. Es una locura. También integrar los servicios de analítica a servicios cognitivos, como por ejemplo detectar el lenguaje, el análisis de sentimiento. Él puede detectar si yo estoy feliz, si estoy triste, si estoy preocupado, y tomar decisiones a partir de ese análisis de sentimiento. También búsqueda semántica, que es muy, muy potente también. Me permite buscar, por ejemplo, reseñas de producto, de servicios, descubrir información, hacer minería del conocimiento. Solo les quería mostrar, digamos, algunos escenarios que son muy potentes. Al final, en los algoritmos de un gran modelo de lenguaje, por detrás lo que él hace es predicción de contenido, ¿cierto? Tomar esos tokens o esos bloques de palabras y generar modelos de predicción a través de redes neuronales. Cuando yo lo hago, por ejemplo, en el caso de GitHub, yo les decía que tenemos algo llamado GitHub Copilot o el Copiloto, pues él ve que yo estoy programando, o un programador está programando, inmediatamente me genera en la columna derecha unas recomendaciones y me dice, oiga, mire, yo le sugiero que utilice este código, me entrega el código en un segundo, yo reutilizo ese código, y algún trabajo que me tomaba horas, lo hago en unos cuantos minutos, mucho más sencillo. O lo mismo, lo que estamos haciendo con Dalí, ¿no? Con Dalí, pues, yo le digo, mire, genéreme un astronauta montado en un caballo y lo tengo en segundos, o genéreme un oso de peluche trabajando en inteligencia artificial en la luna y también lo tengo en tres segundos. Es decir, el texto a video, que está basado en GPT 3.5, pues es muy poderoso. Pero, ¿qué pasa si yo paso del texto a video o texto a imagen, ¿cierto? Como ustedes lo ven acá, en Dalí 2.0, al preview de Dalí 3.0 o GPT-4, que ya es de video a imagen. Y lo que ustedes ven acá es como yo le digo, mire, tomen una secuencia de imágenes o genéreme esta secuencia, pero además genéreme un video animado. Entonces, muy pronto lo que vamos a ver en las siguientes versiones es, pues, ya videos completamente creados con inteligencia artificial utilizando, digamos, telemetría, imágenes, sonido. Es una locura. Entonces, todo esto, pues, obviamente como parte de esa evolución. Y recuerden, la inteligencia artificial no va a reemplazar al hombre. Lo que va a reemplazar al hombre es las personas que utilizan inteligencia artificial. En ese sentido, pues, nosotros tenemos una visión muy clara de hacia dónde queremos ir con estas tecnologías como OpenIA. Microsoft en la nube, con todo nuestro portafolio de servicios, apoyando la transformación digital de las empresas, pero ahora apoyando esa transformación a través de la inteligencia artificial. Y ahí es muy importante, seguramente muchos de ustedes están preguntando, ese marco ético de todo esto que yo les he mostrado. Y la buena noticia es que cuando nosotros lanzamos nuestros primeros servicios de inteligencia artificial hace muchos años, por ejemplo, los 53 servicios que les mencioné que son servicios cognitivos, pues, nosotros generamos ese marco ético y los principios de una inteligencia artificial responsable, que tiene una guía de herramientas y procesos, que tiene formación y práctica, que tiene normas y gobernanza. De hecho, la semana pasada anunciamos el portal o el dashboard de inteligencia artificial ética. Les voy a dejar ahora en las notas el link para que ustedes puedan entrar. Si ustedes son programadores, desarrolladores, o son los directores de una empresa que está preocupada por ese marco ético, pueden hacer un autoassessment y seguir la guía que encuentran en el portal de marco ético de Microsoft con inteligencia artificial. Hablamos de OpenAI, de los grandes modelos generativos, pero quiero contarles que toda esa tecnología de OpenAI, toda esa tecnología de ChatGPT, la estamos trayendo a todos nuestros productos y esto lo anunciamos recientemente. Ahora vamos a tener algo que se llama Microsoft Copilot o el copiloto de Microsoft. Ese Copilot va a estar embebido en todo, en Word, en Excel, en PowerPoint, en SharePoint, en Dynamics, en Power BI, en Power Apps, en nuestras soluciones de seguridad para hacer análisis de señales de advertencias de seguridad y tomar decisiones proactivas y no reactivas. Por ejemplo, que si yo llego a un ejemplo sencillo de Copilot de seguridad, si yo llego, por ejemplo, a las instalaciones de su empresa o si yo llego a su casa, el copiloto de seguridad puede detectar que está llegando una MAC address, ¿cierto? O una dirección física de mi tarjeta de red que no es común y me bloquea el acceso o genera unas alertas o bloquea unos puertos específicos. Es decir, estamos llegando a un nivel de sofisticación con esta tecnología de OpenAI embebida en nuestros productos. Y de ahí que Copilot va a utilizar los grandes modelos de lenguaje, los datos que ustedes tengan y que ustedes quieran usar bajo el marco ético de privacidad y confidencialidad. Por ejemplo, un documento de Word que ustedes estén trabajando y le quieran decir al copiloto que les ayude. Si no, pues él no les va a ayudar. Y dentro de todas nuestras aplicaciones de Microsoft 365. De ahí, por ejemplo, vamos a tenerlo en Word, Excel, en PowerPoint. Un ejemplo sencillo en Word. Yo le puedo decir, mire, redácteme una propuesta de un proyecto de dos páginas basado en un documento de Word que ya existe y basado en un OneNote. Y él les va a crear el documento completamente con un resumen, con párrafos, etc. Esto lo tenemos en versión preview. Muy pronto va a estar habilitado para todos ustedes. Incluso si ustedes tienen OneNote y utilizan Word en la nube o Excel o PowerPoint, en los próximos días lo van a tener disponible. Si yo lo quiero hacer en Excel, pues aún más potente. Yo le puedo decir a Copilot de Excel, oiga, mire, háganme un resumen de esta tabla, de las ventas de una empresa. Genéreme ese resumen en tres grandes hallazgos, ¿cierto? Y además genéreme un gráfico que me permita ver esa tabla dinámicamente. Es una locura. Y él básicamente les va a traer esa información. O puede utilizar información pública. Si yo no tengo las columnas, le puedo decir, trágame la información de cuáles son las empresas más grandes de Colombia, por decir, cuáles son sus ventas de información pública, a qué se dedican, genéreme eso en tres tablas, denle formato, póngame un gráfico, eso en cuestión de segundos. Es absolutamente increíble. También lo vamos a tener en PowerPoint. Yo le puedo decir, oiga, mire, créeme una presentación de cinco diapositivas que incluya gráficos generados con Dalí, que incluya también información de un documento de Word, y póngamelo en un formato, digamos, amigable. O resúmamelo en dos slides o en tres slides. Es absolutamente increíble. Esto es Copilot y lo vamos a tener disponible en muy pocos días para todos ustedes. Actualmente está en versión preview. Tenemos varias empresas de Colombia probándolo en versión preview. Y, como les digo, muy pronto lo tendrán todos ustedes. También lo vamos a tener en Teams. Si ustedes hacen conferencias en Teams o tienen Teams, o quieren probarlo también, lo pueden hacer. Y a través de Teams le pueden decir, mire, estuve en una reunión, me perdí algo en la reunión. Genéreme un resumen de lo que ocurrió en la reunión. Genéreme una tabla comparativa de los pros y los contras de lo que estuvo ocurriendo en la reunión, etcétera. Recuerden, Copilot siempre va a estar opcional a todo lo que ustedes quieran. Si por temas de confidencialidad o privacidad ustedes quieren apagar el copiloto, lo apagan y él no está pendiente de lo que está ocurriendo en esa reunión. Pero si lo quiero tener encendido para tomar notas y luego entregar un resumen a toda la audiencia de lo que ocurrió en la reunión, pues espectacular porque él va a estar pendiente y va a hacer ese trabajo por ustedes. Lo mismo en Teams. Acá lo que ustedes están viendo es un resumen de una conversación donde yo le digo, mire, ¿qué ocurrió ayer con una empresa, una conversación acerca de fábrica? Denme un resumen y todos los documentos que se trataron en esa reunión. Entonces él me da un resumen en tres bullets, pero además me deja ver todos los documentos que se trataron en esa reunión. Es absolutamente increíble. No solo nuestra suite de productividad lo vamos a tener disponible, también lo vamos a tener disponible en Dynamics 365 Copilot, que es nuestro CRM y ERP. Es decir, integrado para esas pymes o esas pequeñas empresas que tienen un CRM, que tienen Dynamics, cómo lo integran a su modelo de ventas. Entonces dentro de su modelo de ventas, y me voy a saltar acá este video, básicamente ustedes pueden en Outlook generar una propuesta de negocio de un producto o de un servicio automáticamente utilizando Copay. Entonces muy poderoso pensando en ventas, en marketing, en servicios, en cadenas de suministros, en optimizar operaciones. Va a ser absolutamente increíble. También lo vamos a tener en Power BI. Si a ustedes les gusta generar sus modelos de Power BI, con tableros de control, indicadores de gestión, etcétera, pues lo vamos a tener disponible también para tomar decisiones por nosotros. Ustedes, por ejemplo, como lo ven acá, pueden crear un gráfico con indicadores de ventas y gestión en menos de un segundo. Le dicen a Power BI, créeme un gráfico con estos indicadores de ventas, créeme un gráfico con estos, con esta tabla de Excel, y lo pueden armar en menos de dos segundos, súper rápido en Power BI. Al final todo esto es data. Por detrás de todo esto lo que tenemos es datos. Y en ese gobierno de datos, pues también nosotros podemos apoyarles en esa visión que ustedes tengan de analítica, de operaciones de datos y de datos inteligentes. Un resumen porque sé que les he entregado muchísima información y me disculpo si fui un poco rápido, pero por tiempo quería compartirles muchas cosas. Uno, Azure OpenAI. Si ustedes se encuentran en alguno de estos cinco checkboxes que ustedes ven ahí en color verde, pues es importante que comiencen a utilizarlo. Pueden arrancar por ChatGPT, pero recuerden, es público. También les quiero anticipar que en las próximas semanas vamos a lanzar ChatGPT for Business, la versión empresarial que corre con la tecnología nuestra de Microsoft, de Azure OpenAI. Eso todavía no es público, pero les estoy dando la noticia. Ese ChatGPT for Business es una versión, digamos, privada. Y luego, digamos, si en sus pruebas con información que no es sensible, quieren pasarse a un modelo ya empresarial privado, pues lo pueden hacer con Azure OpenAI. Esto es un ejemplo de un sistema, por ejemplo, para un call center, una gestión de llamadas, utilizando procesamiento del lenguaje natural. Y lo que ustedes ven es que utilizando los modelos de GPT-3 y la versión 4, que también ya está disponible, pues podemos tener soluciones robotizadas que responden a una llamada de soporte. Por ejemplo, si estoy llamando por una orden de un zapato, de un producto, de un servicio, lo que sea, él me puede atender, una voz en español, que entiende lo que le estoy diciendo, hace un resumen, ese resumen lo deja por escrito, toma la gestión, genera una PQR, me genera una respuesta, y además lo más importante, le responde al cliente. Es absolutamente espectacular. Entonces, pensando, por ejemplo, en sistemas de PQR, call center, etcétera, esto es un gran aliado para las organizaciones. Y ojo, de nuevo, no reemplazando al ser humano, sino soportando al ser humano, y en muchos casos permitiendo que el ser humano se enfoque en capacidades nuevas, ¿no? Por ejemplo, como la persona que antes atendía la llamada, ahora ya no la atiende, pero se encarga de depurar el modelo de asistencia a través de los modelos de GPT-3. Eso significa que tenemos que tener nuevas capacidades, nuevos skillings de aprendizaje. Ya hemos hablado de este slide. Con esto, yo quiero parar acá, porque sé que les he dado muchísima, muchísima información. Quisiera enfocarme ahora en sus preguntas, si las llegan a tener, y sobre todo en resolver las dudas que tengan, porque sé que les di muchísima, muchísima información. Y agradecerles de antemano la invitación. Abraham, claro que sí. Muchísimas gracias por esa exposición tan interesante. Acá te cuento. Alfonso Galeano nos pregunta, buenos días, Abraham. Una consulta. ¿Qué consecuencias puede tener la utilización de inteligencia artificial en lo que tiene que ver principalmente con derechos de autor? Muy buena pregunta. Hay un debate a nivel mundial en este momento, Diego, alrededor de los temas de derecho de autor y copyright. Digamos que todavía no hay una definición concreta, porque les doy un ejemplo. Hace dos semanas, en el concurso de fotografía de National Geographic, la fotografía ganadora fue una fotografía generada con inteligencia artificial. Obviamente el ganador no aceptó el premio y dijo, mire, yo generé esta fotografía con inteligencia artificial. Y abrió todo el debate del tema de copyright, derechos de autor. Lo que se dice en la versión preliminar de derechos de autor en Estados Unidos, no en la legislación colombiana, acá estamos un poquito prudos todavía, pero lo que se dice en la legislación americana es que si ese texto, ese contenido o esa imagen generada fue personalizada, completada o modificada por un ser humano, es sujeta a derechos de autor. Si el contenido gráfico o texto no fue modificado, sino que fue tal cual lo generó la inteligencia artificial, no está sujeto a derechos de autor. Esto que les estoy diciendo es preliminar, no aplica a la legislación colombiana, repito, pero son las conversaciones preliminares que se tienen al respecto. Perfecto, muchas gracias Abraham. Acá tenemos otra pregunta, nos pregunta Michael Yesid Medina, dice, ¿Qué ventajas y yo le quiero sumar ahí también qué ventajas y qué desventajas tendría la inteligencia artificial en las industrias, en las empresas? Muy buena pregunta. Ventajas muchísimas. Digamos que optimización de procesos, reducción de costos, aceleración de procesos y prototipados en empresas, desarrollos mucho más rápidos, generación de contenido mucho más rápida. Es decir, la inteligencia artificial está cambiando el mundo y lo va a cambiar de forma acelerada. Desventajas también hay muchas. Actualmente, para nosotros es muy importante el marco ético. No todas las empresas están abordando, digamos, esta aproximación desde un punto de vista de marco ético. Ya estamos viendo ataques de ransomware basados en inteligencia artificial, ataques con virus sofisticados basados en inteligencia artificial también. Entonces, digamos que necesitamos trabajar mucho más en fortalecer ese marco ético. En los diferentes foros donde yo he estado, he resaltado la necesidad de trabajar fuertemente con el gobierno actual para generar políticas públicas, políticas de gobierno que fortalezcan esa visión, ese control de la inteligencia artificial. Esto no es si va a pasar o no. La pregunta es si va a pasar en las siguientes horas, días o meses de ese nivel de rapidez. Y esto va a ser tan disruptivo como cuando llegó el Internet a nuestras casas. Mucho más disruptivo incluso. Entonces, yo les diría que tenemos que abrazar esa inteligencia artificial, trabajar sobre esos marcos éticos y tratar de fortalecerla para que cambie el mundo de manera positiva. Perfecto, ahora nos siguen llegando preguntas acá. Cristian Arias dice, tengo algunas ideas para implementar productos con inteligencia artificial, pero generar modelos desde cero es muy complejo. Usted mencionó que ofrece servicios cognitivos. Me gustaría saber si existe alguno, algún proceso cognitivo que ayude a reconocer la inteligencia artificial. Sí, entonces voy a partir la pregunta en dos. Uno, gracias por compartir esto. Te diría que nosotros tenemos un programa que se llama Microsoft for Startups para emprendimientos. Mi recomendación es que puedas investigar. Es un programa completamente gratuito, no tiene costo. Tiene unos requerimientos, por supuesto, pero no tiene costo. Puedes buscar más información en tu buscador favorito. Busca un Microsoft for Startups y te va a llevar a la página donde puedes aplicar. A partir de ahí puedes comenzar a construir esas aplicaciones y hacer realidad esas ideas que tienes. Dentro de los servicios cognitivos que nosotros tenemos basados en inteligencia artificial, pues hay muchos, hay más de 53. Tendríamos que ver específicamente cuál es el que quieres, digamos, trabajar, pero lo que te puedo decir es, si entras a Microsoft.ashu.com o buscas por Microsoft Azure, tienes 100 dólares en tokens de prueba, sin ningún costo, y esos 100 dólares los puedes gastar en hacer pruebas con esos servicios cognitivos. El costo es menor, digamos, para hacer una prueba, por ejemplo, detección de voz o detección facial, o detección de objetos, de movimientos, etcétera. Eso no consume casi. Es decir, que puedes hacer las pruebas con esos tokens, o si ya estás pensando en un emprendimiento, puedes buscar Microsoft for Startups, y ahí vas a encontrar toda la información. Ahora, acá tenemos una pregunta también muy interesante, que nos manda Jonathan Ortiz, y dice, Abraham, ¿crees que la inteligencia artificial va a generar, en consecuencia, mucho desempleo en un futuro? ¿Y en un futuro, de cuánto tiempo podríamos estar hablando? Mire, yo creo que la inteligencia artificial va a obligarnos a todos a reaprender, a tener unos skills diferentes, a tener unas capacidades diferentes. Yo no creo que vaya a generar desempleo específicamente, porque, de nuevo, lo que nos va a reemplazar no es la inteligencia artificial, sino las personas que usen la inteligencia artificial. Seguramente, en algunas áreas, los trabajos van a cambiar. Les pongo un ejemplo, la generación de contenido. Les pongo un ejemplo, las personas, por ejemplo, que trabajan como digitadores. Ese tipo de trabajos van a evolucionar seguramente, pero la invitación que les hago, y es una invitación que yo mismo sigo todos los días, es, tenemos que reaprender esos skills y esas capacidades, para adaptarnos a este nuevo mundo, y sacar provecho de esta tecnología. La inteligencia artificial, a veces se pinta como ese robot, como Skyrim, que es muy gracioso, pero realmente, pues es algo hecho por humanos, que va a evolucionar, y está evolucionando muy rápido, más rápido de lo que creíamos. Está cambiando el mundo, pero que al final somos nosotros los que controlamos esa data, esa estructura, y por eso, vuelvo y repito, muy importante el marco ético, sobre el que trabajemos todos los desarrollos de inteligencia artificial. Ahora, en principio, Muriel Díaz, perdón, pregunta, ¿cuáles son las habilidades puntuales, que se deben tener, o en las que uno se debería capacitar en principio, para desarrollar modelos con inteligencia artificial? Muy buena pregunta, y gracias por formularla. Yo te diría que lo primero es, el cargo más buscado, según LinkedIn, en Colombia y en Latinoamérica, es el de científico, o la profesión más buscada es el de científico de datos. La sugerencia que yo te haría es, debes enfocarte muchísimo en la ciencia de datos, estudiar carreras afines a la ciencia de datos. Puedes arrancar por estadística, por ejemplo, puedes arrancar también por programación. Las personas que trabajen en inteligencia artificial, van a necesitar skills de programación, skills de manejo de datos, y esas dos áreas son fundamentales. Incluso, puedes aprender con el mismo chat GPT, pues hay cursos completos de cómo programar en Visual Studio, en Python, cómo hacer análisis de datos, cómo hacer un análisis, o un modelo regresivo lineal, para hacer normalización de datos, que vas a utilizar en inteligencia artificial. Entonces, puedes arrancar por ahí. Si quieres hacer algo no tan formal, mis sugerencias, comienza a certificarte. Certifícate en un lenguaje de programación, Certifícate en fundamentos de inteligencia artificial. Nosotros tenemos una certificación de Microsoft en fundamentos de inteligencia artificial. Hay una certificación como especialista en datos, ¿cierto? Y hay una un poco más sofisticada como arquitecto de datos, ¿no? Que ya requiere un conocimiento mucho más profundo, pero ya te permite generar soluciones de inteligencia artificial. Ahora, buenísimo. Estamos llegando ya muy cerca del cierre de nuestro espacio. Sin embargo, antes quiero hacerte una última pregunta, y esta sí es por parte mía. Y quiero preguntarte, en tu experiencia, tú que has estudiado muy bien el tema, y que te has involucrado tanto con la inteligencia artificial, ¿qué es lo que más te ha sorprendido en cuanto al desarrollo? ¿O que a ti te haya sorprendido que tú hayas efectuado, que tú, digamos, hayas intentado desarrollar, digamos, con algún proyecto y te haya sorprendido puntualmente? No, muchas cosas. Todos los días me sorprende. Tal vez una en puntual que tú hayas dicho como, wow, esto en serio es algo importante. Bueno, miren, yo les diría que el salto entre GPT 3.5 y 4 me sorprendió mucho. Las capacidades que estamos agregando, lo que les mostré, por ejemplo, de texto a imagen, de imagen a video, es absolutamente increíble. Ayer recientemente me sorprendí con un par de clientes en Colombia que hicieron unos desarrollos absolutamente increíbles. Es decir, esto va muy rápido, muy rápido. Nosotros vamos a hacer saltos graduales de GPT 4 a 4.1, 4.2, porque creemos que esto va a cambiar radicalmente el mundo. Entonces, por eso les decía que es muy importante aprender, mantener ese mindset de aprendizaje constante, hacer un reskill en esas capacidades que les mencioné antes. Y nada, esto está cambiando el mundo y lo va a cambiar no en años. Esto va a ser tema de meses, muy rápido, muy rápido. Ahora, buenísimo, muy interesante. La verdad, te cuento que la caja de comentarios en este momento, está saturada. Se están llegando muchos mensajes. Sin embargo, el tiempo está llegando a su límite. Tenemos que despedirte para poder seguir con la agenda. Sin antes agradecerte a Abraham Martínez, Business Group, Business Group Leader de Microsoft. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por haber estado en este espacio tan especial, donde podemos también reconocer, empezar a reconocer las tendencias de la inteligencia artificial. artificial y también cómo integrarla en proyectos personales y también, por supuesto, en las diferentes entidades del país. Gracias, Diego, y a todos por la invitación. Tengan un buen día. Abraham, tal vez te gustaría regalar una frase final para concluir esta charla. La frase con la que arranqué, la inteligencia artificial no nos va a reemplazar. Lo que nos va a reemplazar es una persona que utiliza inteligencia artificial. Bueno, ahí está esa, viene esa frase como para alivianar los temores en tantas personas que, que empiezan a tener, digamos, un poquito de miedo con la inteligencia artificial. Muchas gracias, Abraham, nuevamente, muy interesante y esperamos encontrarnos en un nuevo espacio en Ganchatic. ¡Gracias!